Gracias muchachos. Y es así, vamos a ir a ver Buen Teatro mañana sábado a las 20 en la Biblioteca Franklin porque se presenta el elenco de las aventuras de Poseidón y qué obra presentan entre dos puertas. Por eso tenemos a una de las protagonistas de esta obra, Cecilia Mendoza, aquí en nuestros estudios. ¿Cómo estás, Cecilia? Bienvenida. Gracias, un placer estar aquí y muchísimas gracias por el espacio que nos ofrecen. Bueno, ¿están ya listos a punto de volver al escenario con esta obra? Sí, estamos pero re entusiasmados. Esta ya es la sexta oportunidad que presentamos la obra Entre Dos Puertas. El público nos acompañó siempre muchísimo a Salayena. Así que bueno, para mañana sábado en la Biblioteca Franklin, en el espacio que hay ahí en el subsuelo, 21 a 30 horas entre dos puertas. Una obra muy profunda que tiene que ver con el existencialismo. De todas maneras, no es exclusiva para entendidos, sino que para un público desde los 15, 16 años ya está en condiciones de disfrutar esta obra. Muy bien. Recordamos que, sin spoilearla, como se dice ahora, recordamos un poco de qué se trata, porque es como estar entre dos mundos, ¿o no? Exactamente. Ya sabía, ya la teníamos. Exactamente. Y es que ya tiene su historia la obra. Bueno, es un grupo de seis personas muy heterogéneos en edades, en lo social, en lo económico y en lo educativo. Estos seis personajes, sin ellos elegirlo, fortuitamente por cuestiones, se encuentran en la oficina número 4, que queda entre dos puertas. Una de las puertas es la vida, volver a la vida, y la otra puerta es pasar a otro estado. No son ellos los que lo eligen, sino que después de estar en conversación, es un espacio donde no hay tiempo, o sea, que es como un limbo, y después de ponerse en conversación, bueno, ellos no, sino que se decide desde otro nivel, por decirlo de alguna manera, si vuelven a la vida o no. Siguen su camino, digamos. O siguen su camino, exactamente. Y en el medio, muchísimas circunstancias. Y en el medio, claro, como estos personajes entran en comunicación entre ellos, porque tienen mucho tiempo, se van descubriendo las diferentes situaciones de vida que han tenido, las partes oscuras de su personalidad, las partes brillantes, y bueno, es a posterior, ¿no es cierto?, de presenciar esta hermosísima obra, da probablemente a muchos la posibilidad de autorreflexión y de poder identificarse también con alguno de los personajes o con alguna situación de ese personaje que nos lleva a reflexionar para mejorarnos y ser mejores personas en la vida. Es fuerte, es fuerte, por eso digo, tiene que ver con el existencialismo, es muy profunda, y en estos tiempos que corren de tanto egoísmo, tanta individualidad, está bueno sentir, porque tenemos pocas oportunidades para sentir. Sentir, nos la pasamos trabajando, nos la pasamos con necesidades, en cambio, bueno, poder reflexionar, y como es una montaña rusa de sentimientos, de emociones, está buena, está muy buena, los invito. Y en esta ocasión, ¿hay otro elenco diferente al que se presentó la vez anterior? No, 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 somos el mismo elenco, Las Aventuras de Poseidón, ese es el nombre del elenco, dirigidos por el maestro Marcelo Villanueva Meyer, el mismo director, y bueno, ahí estamos ya listos, contentísimos, de mañana recibir a todo el público. Las entradas salen 5.000 pesitos en puertas, 21 a 30 horas en la Franklin. Anticipadas, se pueden comprar por Mercado Pago, con el alias Entre Dos Puertas. Ah, mira, qué bueno. Ahí salen 4.000. Y después hay un descuento para jubilados y estudiantes, que sale 3.500. Bien, vamos a nombrar a los otros actores, ¿sí? Sí, claro. Cristian Betelú. Cristian Betelú. Sí, Eva Camus. Juliana. Cecilia, sí. Bien, ¿quién va a seguir? Juliana Payne. Sí. Federico Scaglia. Scaglia. Y Mariela Rivera. Así es. Ellos, y como siempre el dire, un loco lindo. Divino. Marcelo Villanueva Meller, ¿no? Sí, sí, el mismo director. Y bueno, y este elenco que nos llevamos muy bien, disfrutamos mucho. Así que contentísimos mañana de recibirlos. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia, por la invitación. Esperemos que sigan presentando esta obra en muchos escenarios más. Recordemos que el teatro de la Franklin es de donde está la biblioteca, la portita de al lado. Claro, y uno entra al holcito, hay una escalera que baja y ahí está la salita. Bien. Una sala, no es una salita, es una sala. Muy bien, a tener en cuenta esto entonces y también el valor de las entradas. Sí, 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 hay para... Cinco hay en puerta y antes hay cuatro. Cuatro mil si se sacan anticipadas por Mercado Pago con el alias entre dos puertas y tres mil quinientos para estudiantes y jubilados. Muy bien, buenísimo. Por supuesto, de alguna manera se puede acreditar esta cuenta. Claro que se puede acreditar, ¿no? Exacto. Sí, los estudiantes con la credencial y los jubilados con la carita. Muy bien. Bueno, esta es la credencial del jubilado. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Éxitos con la presentación de mañana. Muchas gracias. Los esperamos a todos. Bueno, gracias. Muchachos, ya saben a dónde me van a invitar mañana. Bueno, ahí estaremos entonces en el teatro como corresponde. Está medio verde la invitación de ustedes.